Hola a todos, hoy jugaremos con la nueva skin de Dessa, al parecer es un ciervo, por los cuernos, tiene un ojo amarillo, así que eso significa, que fue una buena persona que ayuda a la comunidad, bueno de arma tiene, un palo negro. Bueno ya comencemos con el gameplay. Una hora después. Omae wa mou shindeiru. Nani? O no, esta vez no, técnica ninja. Modo Naruto. Modo Naruto. Modo Naruto. Modo Naruto. Modo Naruto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!